¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video tutorial. Mi nombre es Edilberto Mejía y hoy te voy a explicar para que tú puedas hacer el cálculo correcto del valor de venta de tus productos. Aquí tengo una lista de productos, tengo su costo de compra, le vamos a agregar un margen de ganancia para obtener un valor de venta. Te propongo esta siguiente fórmula, la misma que sirve, para calcular el valor de venta. Tenemos por una parte el costo y a este costo le vamos a agregar el margen de ganancia. Aquí la fórmula me dice costo dividido entre 1, este 1 es igual a 100% menos el porcentaje de ganancia. ¿Cómo sale el 100%? De la siguiente forma. Aquí tenemos el 100%, este 100% es igual a 100 por 100 o 100 entre 100, lo mismo que es igual a 1. Por eso la razón de utilizar el número 1 menos el margen que vendría a ser estos porcentajes que queremos ganar. Entonces vamos a utilizar para el ejemplo el primer producto que tenemos aquí, porcentaje de ganancia. Y ahora vamos a calcular nuestro valor de venta y vamos a demostrar que efectivamente estamos ganando el 20%. Entonces mi fórmula dice la siguiente, costo dividido, abrimos paréntesis, 1 menos el margen de ganancia. Y nos sale 2.666.67. El error que muchos pueden cometer es el siguiente, tengo 2.000 soles de costo, lo multiplicamos por el porcentaje de ganancia, me sale 500, por lo tanto haría una suma de 2.000 más la ganancia. Esto de aquí es totalmente incorrecto. Ahora lo vamos a demostrar. Vamos a simular aquí algunas ventas y también su costo por esas ventas realizadas. Aquí vamos a ingresar el número de unidades, aquí vamos a ingresar el importe unitario y aquí el importe total, tanto para ventas y luego su respectivo costo y al final vamos a ver la ganancia a partir de realizar esta fórmula. Vamos por el primer caso. Vamos a indicar que vamos a vender, por ejemplo, 8 unidades. 8 unidades, en este caso para las ventas, según la fórmula, obtengo 2.666 como valor de venta e incluido ya el margen de ganancia del 25%. Por lo tanto, mi importe total sería el importe unitario por el número de unidades. El costo también lo tengo. En este caso, ¿cuánto es el costo? 2.000. Y lo que hacemos también, la misma operación, multiplicamos el número de unidades por el costo. Estamos asumiendo que se compraron 8 unidades, se está vendiendo 8 unidades con un margen de ganancia del 25%. Por lo tanto, para ver nuestra ganancia bruta, podríamos indicar el total de las ventas menos los costos y tengo 5.333. Ahora, para poder demostrar esto, dividimos la utilidad bruta porque a esto se tiene que restar gastos de administración, gastos de venta, etc. Entonces, a esta utilidad bruta lo dividimos entre el total de las ventas. Y efectivamente, aquí vamos a cambiar a porcentaje y como puedes ver, la ganancia obtenida es del 25%. Vamos a sombrear de otro color. Finalmente, te voy a demostrar la forma incorrecta que tú has estado realizando tu cálculo incrementando el 25% de esta forma. Aquí tenemos las ventas, los costos y voy a utilizar como importe unitario los 2.500. Y como puedes apreciar, aquí la utilidad o el margen de ganancia no es 25%. Lo acabo de demostrar que en este caso es 20%. Entonces, la forma correcta es la que te estoy indicando aquí utilizando esta fórmula. Ahora, lo que hacemos para determinar el valor de venta final sería, utilizando esta fórmula, costo dividido entre, abrimos paréntesis, 1 menos el porcentaje de ganancia o margen de utilidad. Dejamos a dos dígitos y ahora sí tenemos nuestros cálculos reales para obtener un margen de ganancia. Ahora, si quieres ir mucho más allá, podrías agregar a este valor de venta los impuestos correspondientes como el IGB o el IVA según tu país y también el impuesto a la renta. Muy bien, amigos y amigas, eso ha sido todo en el presente video. Si te gustó, apóyanos con un pulgar arriba. No olvides también suscribirte al canal, activar la campanita que pronto estaremos compartiendo más contenido para todos ustedes. ¡Gracias!